¡Hola, vicios y vicios! ¡Senda Superestrella! Estamos aquí en un nuevo vídeo de New Super Mario Bros. U Justo donde lo habíamos dejado Y estamos preparados para hacer el nivel de la Senda Superestrella Que está justo... ¡Aquí! Así que vamos allá El nivel 5, esperemos que sea tan fácil como el 4 Y no tan difícil como el 2 ¿Tan difícil como? El 2 ¿El 2? El 2 era una mierda, acuérdate que hicimos un vídeo únicamente especial para ese Iré por el camino más largo Claro, no puedes ir por el otro, vamos a ir ¿Sí? Ah, pensaba que no estaba desbloqueado ¡Vale! El misterio de la ciénaga ponzoñosa ¿Quién usa ponzoñosa en su... No lo sé, ¿será alguien interesante? ¡Venga! ¡Qué bonito! Ah, pero es chulo, cuidado Gracias A ver ¡Uy! ¡Uy! Que casi me matan, casi me matan Casi te matas No hay nada que te pueda matar a la mía La lava esa, Lila Bueno, lava no ¡Meh! ¡Meh! Vale, Víctor Tú, quiero empezar ¡Meh! 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 Es que hay poco espacio, entonces Ya, 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 claro Por eso yo estoy saltando todo el rato encima tuyo Quería probar el signo de ella ahí arriba Uy, que nos caemos ¿Los tubos? No ¿Y por arriba has mirado? Sí Sí, no hay nada por arriba, seguro Ahí está Vale Me han matado Lo sabía ¿Por qué lo sabía? Lo quería intentar Quería demostrar que podía ser alguien Pero no lo soy Venga Es que no quería Exacto No quería hacer eso Pero era inevitable Ya Pero no quería perder No, es que inevitable no era Se puede conseguir siempre Pero supongo Mira Supongo lo que es eso Es que no puedo, ¿ves? Cuesta mucho Venga, va ¿Estás preparada, Ited? Vale Me quedo quieto No voy a intentar ni saltar ahí Aunque sepa que puedo llegar Porque la voy a liar Vale Me he caído He ido Ha sido en plan Bueno, primer intento De este nivel Senta super estrella Vamos a por el segundo La maldita Bueno, podemos ir hacia adelante Rápido, entre comillas No rápido de velocidad Saco, pero Tendrías que haberlo cogido Porque a mí me lo quitan Porque aquí hay otro Me resbalo sin querer No es justo Y había mejorado en el juego Ahora sí me estoy volviendo torpe Otra vez como antes ¿Por qué lo he cogido yo? Porque eres torpe Y encima Cuando uno quiere conseguir las cosas Las coges Vale Voy hacia adelante ¿Vale? Me quedo ahí estampado Venga, ven Bien Venga, eh Voy yo Vale, voy, eh Vale, eso no te queda Otra que ir a ti ¡Oh! ¿Cómo se puede conseguir, sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nivellations! Cuidado, wait for me Te espero, te espero Te espero Y me espero aquí ¡Uf! Bien ¿Aquí no es para entrar? No ¡Mierda! No sé dónde estás Vigila, eh No mueras No me he cogido La primera Venga, eh Vale, la primera la tenemos Entonces, la segunda está ahí Uf Perdón Vale Era difícil Es difícil Reconoce que es difícil Y más Porque en estos niveles No voy a hablar Nos, nos solapamos O sea, nos damos Duro Es verdad Cógelo tú ¿No? Lo he ido a coger a consciente Ya cuando iba hacia allí Pero quería que lo cogieras ¿Ves? Ahí nos molestamos Bien Bien Esta la llevamos bien Vale Vale, pero para Dated Perdón Ha sido culpa mía Creo Bien ¿Qué contro? ¿Qué contro? ¡Hombre! Ya lo tengo dominadísimo Ya me tengo que callar Para no matarme Pero Porque si no la lío Vale ¿Estás preparada, Dated? ¿Para la segunda? ¿Quién va? Pero que vaya uno Es que era lo que yo intentaba Bien Suicidio a saco, eh Pero el que se quiere así Si te lo piensas mucho Es cuando vayan las cosas Vale, ¿qué hacemos? Gracias ¿Sí? Vale Espera, te voy a ir para allá Vale Eso te iba a decir Haz planeo Y luego haces el Oh No te ha hecho falta Salta ahí Bien Vale Espera Que aquí a lo mejor Hay algo secreto No sé cómo hacerlo ¡Mierda! ¡Mierda! Uy 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 Y el Espera Y el otro El otro No implicaba gran cosa Ah Vale Ahí está La cojo Es que cuando estoy así No sé qué hay que hacer Te quedas tú, eh Es que Es que no sé Cómo se hace eso ¿Sabes? Cuando te quedas ahí ¡Eh! Me he cagado Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo Yo sí que sé El problema es que me he reparado ¿Cómo se hace? O sea Te dejas de soltar Y le das Bueno, va No pasa nada Es un nivel De senda Superestrella Es normal Que lo tengamos Que conseguir Después de varios Ya sabemos Dónde están Todas No pasa nada Es verdad O sea Ya podemos ir a saco Espera ¿Voy a saco? Sí, sí, sí Tú ves a saco O sea A mí me van a matar Igualmente Venga, eh Y eso Ya puedes ir Para adelante Si quieres Cuando encuentres La agujerilla Perdón No, no Ha sido culpa mía No, que no te esperábamos Me refiero Venga, eh Que aquí hay Te espero aquí Y me espero arriba Y te ponte abajo Vale No, no, no Que yo eso Eso no sé hacerla Bien, SP Vamos 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 a morir Venga, eh Como antes Vigila, vigila Hostia Es que te acorralan Ahí a saco, eh Venga Bueno, la vida Da igual Esto, espérate Que antes me han matado Aquí Ya, ya Pero No vayas, no vayas Que tenemos dos Si estoy vivo Tenemos dos oportunidades O que tú lo vuelvas a intentar Es que no es tan difícil Ya lo sé No sé por qué no me sale No lo entiendo Yo prefiero hacer esto sin eso Que con eso Sí, la verdad que sí Me ha matado Aguanta Aguanta Bájate Ya llegó Víctor Para molestarme Lo sabía Lo sabía Pero no quería No podía evitarlo Tenemos las tres estrellas Que eso es lo importante No, aún no las tenemos No ha estado tan difícil A ver Ven aquí Evitemos que nos mate Vale, ves para adelante No, voy para adelante No Te espero Perdón, perdón Perdón, perdón Las dichas es fuerte Que saltara Te espero Corre, corre Corre, corre Que llegas Uy, a ver si te van a matar Uy, que te quería hacer el salto No, porque no estaba contando con ello Tenía que haberle dado Bueno, tres estrellas En la senda super estrella Del nivelaco Super guay Super cool Mira el Boushi Es Boushi, ¿no? Es el hijo de Boushi Es el hijo de Boushi Dilo, dilo, dilo Ajá Uy No vayas Vale, no voy No caeré en la tentación de ir ¿Cuál es el siguiente mundo que tenemos que ir? Pues hemos hecho la de la ciénaga pestosa Cumbres granizadas ya está hecha Jungla serupa ya está hecha Minas almendradas Sí Porque me va por orden Y este no fue donde descubrimos el trencito Aquel dinosaurio Juraría que sí Que ya entonces lo tenemos Juraría que sí Sí Vale, pues Venga, a la segunda Espera, repaso Fue así Bueno, repaso next Porque tenemos que hacer 20.000 20.000 millones de niveles Venga, va Aquí fue No fue uno de los vídeos donde me cabreaste tantos que me fui Porque era en plan Vete a la mierda Es posible Retrasado Es posible Venga, adelanta Me falta la segunda Vale, la segunda Pues Hay Yoshis Yoshis Los voy a perder rápido Pero quizá cuando hay Yoshis Nos dejamos más cosas Porque vamos a saco Tengo razón o no tengo razón No Ay, me los como No me acordaba que me los podía comer Bienvenido, Víctor No Yoshi Ya no hay Yoshi Yoshi Mira, la primera está ahí Vale, pues hay que estar atentado Ah, necesitaremos pequeñito o algo así A ver esto ¿Qué me acaba de pasar? Quita, 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 quita No me saltes encima Bien, SP Como lo ha visto ahí, eh Me ha congelado la maldita Ahí abajo No creo que haya Será algo que necesitaríamos el Yoshi a lo mejor Perdón Lo sabía Digo, no sé qué voy a hacer No me he movido Digo, no me voy a mover porque la voy a liar si me muevo Cuidado, por si acaso Tiene pinta que está ahí abajo, ¿lo ves? ¿Dónde? ¿Saltos? Bien Llego yo, llego yo Si quieres, que soy más suicida Si es que me choco Venga, va esto Ya sé cómo hacerlo Perdón, es que pienso A lo mejor ahí viene Yoshi Mierda, pero espera, espera Que consigo esto Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? O sea, es que es ahí Sí ¿Cómo se hace? Buf Ahí se puede conseguir Yoshis aquí Ah, desde aquí Pongo un poquito más para ahí ¿Salto yo? Venga O sea, no Necesito aquí No ¿Llegas tú? No lo sé Voy a ver Desde aquí Pero, ¿por qué? No, perdón, perdón Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me he equivocado He saltado Pero vas tú Sí Tío Tío Gilipollas Te quieren Así que tienes una pestaña Una pestaña Oh, Dios Venga, va Si estamos aquí Voy yo No voy a responder Para qué voy a responder No entiendo No entiendo Cómo hay que ir hacia allí Con los Yoshis Necesitamos a Yoshi Sí Más tú Voy yo Y si prueba lanzarte Lanzame Sí Otra vez Lanzame Venga Lanzame Vamos a hacer un tipo de suicidio Voy a tirar y te voy a lanzar Cuando llegue para allí ¿Vale? Vale Vamos ¿Qué pasa? Uy, he llegado ¿Has llegado? ¿Cómo? He cerrado los ojos He hecho parkour en el aire Mierda, Yoshi Cuidado Vamos a hacer un suicidio otra vez Vale Pero eso es imposible ya ¿Cómo que es imposible? Este es imposible Parkour Tienes que hacer así Como los que hacen ahí Parkour Vale, ¿cómo volvemos? Por aquí Menos mal Tenía pinta Súper nivelón Lo que hemos hecho ya De pros ¿Ya has visto mi parkour en el aire? No lo he visto No lo he visto Tengo ganas Has cerrado y has dicho En plan Mierda Habrá muerto Y digo Pues si estoy vivo Y he saltado Y de bueno Podríamos haber avanzado Hacia adelante Y haber descubierto esto Pero Cállate No vale No pensemos en eso Oh, pobre Vamos Vamos Que nos tenemos que pasar El nivel La tercera Sí Aguanta 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 Víctor No saltes Por tu madre Es que no lo ves En serio Me espero Me espero No Precisamente tenías que haberte esperado No La tercera la tenemos La segunda no la tenemos Sí No No se guardaba ¿Cómo se va a guardar? No Pastas No Parkour que hemos hecho Venga va Hacemos lo mismo otra vez Vamos a por el Yoshi ¿Sí? Coño, claro Vamos a estar haciendo el parkour Perdón Así os inquieto Cuidado Espera, espera, espera Esperate Lo sabía ¿Me esperas? Por favor No sé Que hacer Oh Dios Espérate Bien Tenías que haberme esperado No quiero esperarte Ya paso Es que no me esperas Es que Eso me hubieras hecho tú Si hubiera hecho lo mismo Vamos a hacer el parkour Que se nos da mejor ¿El parkour se nos da mejor? ¿Quieres otra vez que te tire? Sí Pero no se implica que me tengo que dar sin vidas Da igual Pero Pero Tienes que tirarte tú también No me quiero tirar No quiero perder más vidas ¿En serio? Ha sido porque no había otra opción Yo no sé hacerlo Si no lo haría yo Vale Pues ven aquí Coño Vale Esto lo vas a conseguir tú Yo Porque soy grande Entonces no me matan Si me doy Lo he conseguido de pequeñito Que había muerto antes No te acuerdas Mierda Pero Luego me dice a mí O sea Está quieto Y se hace burbujas No entiendo No entiendo nada La que me hubieras liado Si lo hubiera hecho yo No te la voy a liar Oh Dios mío La que me hubiera liado Me hubiera dicho De retrasado gilipollas Para arriba Venga ven Pero sabes que estamos aquí Por tu puta culpa Lánzame Venga Lánzame Yo me puedo deshacer La vuela La vuela El parkour Es que Suelta el mando Ya lo hago yo Voy eh Venga Pero ven Me saltas encima Te recuerdo que antes Yo lo he hecho Y yo había vivido Has hecho pumpolla No has hecho pumpolla Y has venido Pues venganlo Que mentirosillo Que es el tío Venga va Y deja el Yoshi's ¿Qué Yoshi's? El Yoshi's ¿Qué dice de Yoshi's? El Yoshi's El Yoshi's to crazy ¿Qué dice? Pero en serio No Se pone nervioso No Adiós Yoshi's Yoshi's Cuidado ¿Por qué me das? Esperame 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 No Si que nos matarán Sudo de ti No hay más que nos maten Nos vuelvas a ver Nos matarán No que nos matarán Me espero aquí Y cómete esos Mierda Cómetelo Ven Ven Pues me voy con ti Es que eres tonto Eres tonto Eres tonto Pongo ahí contigo A joderte la partida Me ha cogido Y me ha lanzado A la muerte Pero quieres A ver A ver Gilipollas Si ves que estoy yendo No vengas tú Joder Al menos uno de los dos Se lo pasa bien Me coge Y me lanza el Yoshi Y me lanza Claro coño Porque estoy intentando matar a gente Con la Comiendo Es que es súper genial Eso me sirve muchísimo Ah pon el Yoshi Si tienes al Yoshi Y llegas más lejos Nos callaremos Bueno Ya nos vamos Adiós Espérate que este vídeo Ha sido muy divertido Venga va Hombre ha sido divertido Cállate ya No vas a negar Este ya está Ya está hecho Nos vamos a posicionar En el siguiente Pero lo vamos a dejar aquí No venga ¿Ya lo hacemos? Este no es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esto? Este era Venga El osteotren del terror Vamos a intentar hacerlo En menos de cuatro minutos Venga eh La primera la tenemos Oh mierda Pequeñito Si somos pequeñitos Podemos entrar por aquí Y se consiga algo Pero no sé si es la estrella Bueno Porque sabes lo que quiero decir Porque a lo mejor descubres algo secreto Pero no la estrella A lo mejor te va directamente A conseguir algo Vale Tenemos que conseguirla La estrella O sea Atento a cuando estemos en la primera Esa es la primera Ya la tenemos ¿Me voy atrás yo? ¿Y tú delante? Por si se te escapa Es que es muy chungo esto Vamos Vamos Ahí podríamos habernos dejado algo ¿Y eso? ¿Y eso para qué coño? Pues no Que raro ¿no? Ahí se prepara Tócame No Aquí no es como Ya ¿En serio? O sea ¿Desde cuándo? ¿Dónde está la segunda estrella? Me ha matado Pues mira la he visto ¿La has visto? Sí Vale Pe la ha visto Pe la ha visto Para poder hacerla En el siguiente vídeo Es que es súper chungo este nivel A ver si conseguimos al menos la tercera Se me ha saltado también Ahí Ahí arriba ¿no? O abajo ¿Abajo? No No pues nos las hemos saltado Las dos estrellas que nos saltaban Nos las hemos saltado Sí Además Con el Yoshi Con el Yoshi Con siendo pequeñitos Aquí Siendo pequeñitos Corre No, no nothy No 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 Es Yoshi's No, es que, en fin, es igual, dejémoslo, no entendemos ¿Cómo pasamos por ahí abajo? Ya, pequeñito, pero te vas a hacer por ahí pequeñito y te van a matar durante toda la partida No, yo creo que no, que poco confías en mí, hombre Muy poco Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like Desuscribíos si estáis a tiempo No hagas eso, no digas eso a nuestros viciados Dice, en verdad, está ido de la olla Y nos vemos en el siguiente vídeo de New Super Mario Bros Bye, bye No, 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 no